Hola, hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, y bueno, pues ya empezamos el reporte mañanero, ¿Cómo están? Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo ahora sí que la hora que nos estén viendo, pero vamos con la información, ha habido mucho movimiento ya tan temprano y con un montón de cosas pendientes que contarles en Pepe en vivo. Miren, primero, primero que nada, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, bueno, lo que sea, siento que, bueno, pues, ha habido una serie de situaciones en el Popocatépetl que no debemos de descartar, insisto, si vieron el video de ayer y lo vieron hasta el final, pues, comentamos los diez volcanes, doce realmente, volcanes que tienen posibilidad de hacer una erupción importante en el dos mil diecinueve o dos mil veinte. Esto en base, pues, a que a evidencias, a lo que han dicho, pues, los mismos volcanólogos en algún momento de la historia reciente. Por eso mismo, les hice esa lista, pero hoy vamos a ver la actividad, vamos a empezar con la actividad del Popocatépetl en las últimas horas, porque eso, pues, ha llamado mi atención y seguramente la de muchos de ustedes, ¿no? Que andes de, oye, pues, ¿qué onda? ¿Qué onda con esa actividad? ¿Qué está pasando? ¿Qué, qué sucede? Bueno, déjenme mostrarles un poco de esta actividad, de lo, lo más reciente que ha estado sucediendo y estaremos, obviamente, pues, mostrándoles cualquier este cambio que se pudiera dar en ese sentido. Primero que nada, a ver, vamos a ver, vamos a ver el tema del ese, ¿no? Es este, esto es, eso es lo del tigre, lo del, perdón, lo del jaguar, ahorita, ahorita les muestro alguna imagen del del jaguar que han detectado dentro de de una casa, bueno, un ladito de una casa en Tijuana, ahorita se los pongo, pero el Popocatépetl presentó actividad en la madrugada con material incandescente, por ahí ahorita les muestro la imagen, ahorita que se dejen, pero por otro lado, dentro de la actividad reciente, me acaba de llegar en este momento, mientras estamos haciendo esta grabación y este reporte, me acaba de llegar, pues, otro este otro tema de de actividad, o sea, vamos, digamos, la actividad continúa, ¿no? Y y déjenme primero mostrarles esa actividad, cómo se está dando, pero este pues bueno, lo que no continúa, lo que no cambia, lo que no varía definitivamente, y parece que nunca va a variar, pues es el tema de, pues este la la el famoso semáforo, ¿no? Que dices tú, pues entonces, ¿para qué son los semáforos? Si no van a mostrar lo que se supone tienen que mostrar, digo, pregunto yo, no sé qué opinión, pero el Popocatépetl presenta a las tres cincuenta de la mañana, una explosión de fragmentos incandescentes, dice ahí, arrojados a corta distancia, se vio, pues interesante la actividad del Popocatépetl, y si lo vemos por aquí, a ver, vamos a ver si podemos ver el video por ahí de la cena pret, muestra claramente esta actividad. Ellos mencionan que es de dos kilómetros la fumarola, eso es importante recalcarlo, me parece que en esta ocasión la medida está correcta, alcanza a verse por ahí entre las nubes, ahí sale el, el, pues este, la fumarola, y dicen que es de dos kilómetros en dirección al noroeste, así fue a las tres cincuenta a la madrugada, pero ahora mismo, en esta misma cuenta, vamos a ver, aquí ahorita me llegaba directamente al, al, al celular, pero ya debe estar aquí publicada también. Eh, también hay una actividad, dice aquí, miren, ahí está, hace cinco minutos, esto, a cañón, espérame tantito, espérame tantito, porque esta cosa se ha movido. Eh, la, bueno, según aquí indica, es, mmm, a las nueve veintiséis, eh, de la mañana, y a las nueve veintinueve, hubo dos, dos exhalaciones importantes, vamos a decir que, pues, una es de uno punto a dos kilómetros, y otra, pues no la mencionan, al parecer es de la misma altura, pero, pues, bueno, se sigue insistiendo en el mismo tema, en no acercarse, en seguir las indicaciones, en tener en cuenta lo que hay que hacer ante la ceniza, todo el día lo están recordando en la cuenta de protección civil, lo que no llama, lo que llama la atención es este punto, esto que está aquí, el amarillo fase dos, bueno, interesante sería, pues, ver la opinión de, pues, vulcanólogos que estén por ahí en la zona, ¿no? Que no sean parte de la cena, pero porque al final, pues, bueno, hay, en todo hay política, ¿no? En todo hay política, definitivamente, y pareciera que en esto también, la política, ¿cuál es? En este caso, pues, es, vamos, no alarmar, qué bueno que no se alarme, eso me parece importante, pero también hay que informar, entonces, se puede informar sin alarmar, eso yo creo que es muy válido, y creo que es lo ideal, ¿verdad? Que se informe sin alarmar, pero que se dé la información exacta, detallada, y, y bueno, pues, desde aquí estaremos detallando precisamente todo lo que suceda al Bocatépetl. Y continuando con otra información, ahí están nuestras redes sociales, por favor, síganos, ahí estamos, en vivo, Instagram, Facebook, y ayer, por ejemplo, a las, ¿qué sería? Una y media de la mañana, estuvimos haciendo dos de la mañana, hicimos un reporte, porque por Instagram nos llegó el reporte, de hecho, es, yo creo que de las formas más directas que nos pueden contactar, Instagram o Twitter, porque, pues, ahí inmediatamente me llama la atención qué está pasando, y, y, bueno, inmediatamente analizamos, de hecho, estuvimos, estuvimos casi hora y media esperando poder confirmar la información, siempre, pues, buscamos confirmar todos los datos que nos llegan y tratar de ahondar lo más posible, y, y fue algo complicado porque Francisco, el que nos lo envió, se adelantó bastante, me lo envió inmediatamente, entonces, qué padre, lo agradezco, y siempre, pues, estuvimos ahí atentos, buscando, pues, que hubiera más, un poquito más de información, ya que la conseguimos, pues, transmitimos inmediatamente esa situación. Miren, vamos a otro reporte, porque, bueno, pues, este, antes de que se nos vaya tiempo, Javier Duarte saca un video inédito, un video que pone, pues, en entredicho lo que había pasado, lo que habría sucedido en aquel momento que detienen a Javier Duarte, el ex gobernador de Veracruz, que, bueno, por ahí, este, pues, es famoso porque, aparte de, de todo el tema de corrupción que hizo, recordemos que les daba a los niños, bueno, este, dentro de su gobierno, les daban a los niños agua, cuando les tendían, o sea, agua salina, les inyectaban, en lugar de darles el medicamento correspondiente, niños con cáncer, imagínense ustedes, de qué estamos hablando, o sea, se sabe que, bueno, dentro de algunas casas que eran de su propiedad, había, pues, muchas cosas que se supone se habían, se deberían de haber repartido en el pueblo veracruzano, muchas situaciones irregulares e incluso criminales, sinceramente, y ahora mismo, pues, se encuentra en la cárcel, ¿no? Se sabe que se divorció de su esposa, que su esposa vive, pues, una vida muy bien, ¿verdad? De lujo, ¿verdad? Este, y que, pues, mientras tanto, él saca un video el día de hoy, en el que muestra cómo él se habría entregado, o sea, él dice, aquí estoy, ya me voy a entregar, van a decir que no me entregué, que no sé qué, pero soy yo, está el día, en unos minutos más, ya vienen por mí, ¿no? Entonces, esto demostraría que, bueno, pues, la idea de todo este asunto era hacer una campaña, primero, en favor de lo que son las elecciones del Estado de México, y en favor de Peña Nieto, obviamente, pero también era ensuciar la campaña desde ahí, fíjense ustedes, a el mismísimo Andrés Manuel López Obrador, el presidente actual de México, o sea, ¿cuál era el tema? Bueno, pues, lo que se le pidió, según dice Javier Duarte, también, o sea, digo, credibilidad tampoco tiene, pero bueno, según Javier Duarte, dice, que le dijeron que tenía que, pues, este, vamos a ensuciar la imagen de Andrés Manuel López Obrador, decir que había una negociación, que había un intento de no sé qué, o sea, vamos, se sugiere, por lo menos, que le quisieron ensuciar la campaña a Obrador, y bueno, pues, como que, como que él no se prestó, como que él fue buena onda, vienen, pues, bueno, al final también puede ser una estrategia, lo que sí es verdad es que el video está ahí, que según reporta por ahí Ciro Gómez Leiva, pues, se habría, habría checado los metadatos del video, y en el metadatos, pues, indica precisamente que, pues, este, fue la misma fecha en la que se tuvo, entonces, pues, bueno, en ese sentido, por lo menos ahí cuadra esa información, ese dato, pero insisto, pues, bueno, este, el video está ahí, eso también es verdad, ¿no? Está hecho ahí, está, está en exterior, está en una zona así como que hotelera, disfrutando tranquilo y esperando que lleguen por él, ¿no? Eso también, pues, parece que, pues, podría ser cierto. Ahora, si hubo algo más, si se le dijo que dijera, no sé qué cosas, en contra de Obrador, eso ya son dichos de él, de los cuales, pues, habrá que ver si hay algún tipo de evidencia. El gobierno o los o la gente que ha estado, pues, cercana a Peña Nieto, podría meterse en graves problemas, tanto, pues, el que fue secretario de Gobernación en ese momento, los que, pues, estaban en la Procuraduría, o sea, toda esta gente podría estar en problemas debido a estos dichos, y bueno, pues, hay que estar atentos a lo que pueda suceder, es un caso que no termina, que no termina una situación por ahí tremenda. Miren, en otra situación, en otro tema, pues, déjenme y les comento, hay ya, pues, una serie de daños importantes por el terremoto de 5.7 que se dio después en Bali. Recordemos que en Bali se dio uno de 6.2 y que, bueno, ha habido algunos estesismos interesantes, aunque no son aparentemente tan poderosos, la forma que se dio el epicentro en Bali ha generado daños. La región central de Indonesia, ha habido mucho movimiento últimamente, pero ahí, en esa específica isla, hubo daños, varios edificios, incluyendo escuelas, hoteles, algunos templos religiosos, etcétera, tuvieron, pues, caídas parciales, no totales, pero sí parciales, por lo que cesara. Por ahora, se sabe que no hubo alerta de tsunami, que no hubo problema específicamente ahí, y que, bueno, pues, por ejemplo, el sismo de 6.2 lo bajaron a 5.8, me parece, fue el último dato, pero, pues, ahí anda, ¿no? En ese tema. El punto es que sí hubo daños, así que, pues, simplemente les actualizo esa información, porque, pues, ya lo habíamos comentado, y la zona de lo que es Bali, Indonesia, Papua, Nueva Guinea, y la parte norte de Australia, que es toda la misma región, ha estado presentando muchísima actividad, así que, pues, atentos con ese dato. Vamos a otra información, miren, pues, bueno, aparte de ponerles ahí las redes sociales, que, bueno, pues, ya las conocen, espero yo. Miren, otra situación importante que también quiero comentarles, hay alrededor ya de ocho micro sismos en la Ciudad de México, el día de, bueno, de esta madrugada de del día de hoy, digamos, 16 de julio, se presentó, pues, otra vez, y lo estábamos, este, pues, todavía despiertos, pero en plena madrugada se volvió a dar otro sismo que se sintió como un jaloneo, según nos han contado vía Twitter. De estos últimos días, en Álvaro Obregón y en esa región, se han estado dando micro sismos de 2.5, y ya hay una explicación por cuál, por lo cual se está dando este asunto. Algunos temblores, por ejemplo, este último fue por ahí cercano a las una y media, dos de la mañana, una magnitud de 2.5 en Álvaro Obregón, reportado como un jaloneo, como un salto, así es como lo han reportado, y así hay varios, varias este versiones, unas que dicen es que parece como una explosión pequeña, en la que se siente un impacto, etcétera, etcétera. O sea, el punto es que ya van cuatro días, ocho sismos, y contando, ¿verdad? ¿Por qué ocurren estos micro sismos? El sismológico nacional dice lo siguiente, dice, estos eventos pueden ocurrir como resultado de la acumulación de tensión regional, o que el hundimiento del Valle de México podría originar tensiones, si bien no generar propiamente el sismo, si pudiera dispararlos. También existe la hipótesis de los grandes sismos generados en la costa, pudieran dar lugar a condiciones de desequilibrio y desencadenar sismos locales. O sea, pues es una o es otra, ¿verdad? Pero pues ahí está la posibilidad teórica, por lo menos, de el sismológico nacional. Así que atentos amigos, por ahí están dándose unos pequeños sismos en epicentro dentro de la Ciudad de México. Es lo interesante y curioso de este asunto. Vamos a otra información. Y bueno, pues hay una alerta importante de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud? Bueno, pues que el exceso de azúcar en alimentos para bebés está dándose, está afectando a los pequeños. La Oficina Regional para Europa de esta organización presentó en Bruselas dos informes sobre la exagerada cantidad de alimentos para bebés que son anunciados incorrectamente como aptos, como si fueran ideales para pequeñines cuando tienen cantidades muy grandes de azúcar. por ejemplo, comida comercializada para bebés y niños, que se analiza, se analizó una cantidad de ocho mil productos de alimentos en ese informe y prácticamente la tercera parte de esos productos para menores de seis años tenían como ingredientes azúcar, cosa que se supone no deberían de tener. Eso es un punto preocupante porque está aumentando la parte calórica, pero también pues ya los vas volviendo adictos al azúcar y sabemos sus consecuencias a largo plazo, incluso a corto plazo. Los productos estudiados se han comercializado entre noviembre del 2017 y enero del 2018 en 500 tiendas, así fue el estudio que hicieron ellos en cuatro ciudades de Europa. Austria, bueno, cuatro países, países, pero específicamente en cuatro ciudades, Viena en Austria, Sofía en Bulgaria, Budapest en Hungría y Aifa en Israel. O sea, imagínense si esto está pasando bajo los parámetros estrictos de Europa, ¿no? En el caso de los primeros tres, imagínense lo que está pasando aquí en México, qué está pasando en Estados Unidos en cuanto a estos alimentos. Chequen muy bien los ingredientes, por favor, siempre. Ahora sí que háganlo como un hábito y van a llevarse varias sorpresas por ahí. Productos que dices tú, es que no es necesario que le pongas nada y le atascan de morero. Pero bueno, ahí está este estudio, se pide acabar con la publicidad comercial inapropiada para que no se confunda a los padres de familia, porque estos alimentos no son para niños, no son para bebés menos, y menos entre seis y treinta y seis meses, no deberían de estar, o menores, ¿verdad? No deberían de estar consumiendo este tipo de cosas. Así que, pues, bueno, esto es una recomendación de la OMS que alerta ante esta situación, que bueno, se sabe que tiene mucho tiempo esta situación, pero indican ellos que han detectado un crecimiento de la obesidad a nivel global, sobre todo, pues, que esta situación de la obesidad en crecimiento se está dando mucho en pequeños, en niños. Viene una generación que va a traer muchos problemas por este asunto. Vamos a otro tema, ¿no? Vamos a otra información. Muchísimas gracias por acompañarnos, espérame tantito. ¿Qué se están tomando? Por favor, comentenme, ¿están tomando un cafecito, un juguito, un té? Muy temprano por una cerveza, no lo sé, pero cada quien. Ahí déjelo en los comentarios, mínimo para estar enterado. Miren, hay una situación curiosa, por decirlo menos, que cada vez este, pues, empieza a ver más este tipo de situaciones, pero encuentran lo que sería un jaguar. Este jaguar estaría, pues, en una casa en Tijuana, como les comentaba hace unos momentos, un jaguar que, bueno, pues, estaría, pues, bastante grandecito, ¿no? Bastante grandecito el jaguar este, y que no solamente, pues, andaba ahí, no era un jaguar pequeño, no se sabe de dónde surgió, sí, se sabe, por cierto, que los jaguares pueden, este, vamos a acercarse a distancias increíbles de las ciudades, ¿no? Se sabe, aunque los jaguares ahora mucha gente cree que, pues, son este, animales que deberían de estar en el sur sureste de México, no. De hecho, los jaguares tienen y pueden estar hasta para Texas y para lugares, este, mucho más al norte de lo que uno se imagina. El jaguar, o por lo menos naturalmente, así es como andaban los jaguares antes. Poco a poco, por las ciudades, por las carreteras y todo esto, pues, se han ido replegando hacia las zonas de los manglares allá en el sureste de México, pero realmente los jaguares andaban en regiones muy al norte, ¿no? Incluso se ha llegado a ver, se han llegado a ver este tipo de 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 felinos, pero en esta ocasión, pues, se detecta un jaguar en una en muy bello, por cierto, en una zona de la colonia Gabilondo, en Tijuana. Estaba comiendo de un bote de basura. Este, pues, bueno, el punto es que en el bulevar Agua Caliente, ahí se encontró, sorprendió a la gente, obviamente, empezaron, pues, a reportar esta situación, andaba de buen humor, andaba juguetón, no andaba agresivo, ni nada de eso. El felino fue trasladado al zoológico del hipódromo de Tijuana, y aún no se sabe qué va, qué van a hacer ante este espécimen. Bueno, pues, ahí está la situación, al parecer, por lo menos, se veía sano, ¿verdad? Tendrán que hacerle por ahí un chequeo. En otro, en otro tema, en otra información, déjenme, pues, este, platicarles que hay una aplicación llamada FaceApp, seguramente la habrás escuchado, es esa aplicación en la que pones tu rostro, y te muestra cómo vas a, cómo vas a estar durante los próximos años, o sea, vamos, se adelanta para ver cómo serás de viejo, ¿no? O de vieja, ¿no? Este, bueno, esa aplicación, si la han visto, si la han utilizado, ten cuidado, porque, pues, bueno, se sabe que este filtro, que esta información que tú estás mandando, por cierto, a una empresa que tiene, que es originalmente de Rusia, pero que también, pues, tiene conexiones directamente con los Estados Unidos, o sea, vamos, tiene socios en los cuales comparte todas estas, todas estas imágenes, pasan no solamente para la compañía rusa, sino también para compañías en Estados Unidos y en distintas partes del mundo. Hay una regla que tiene, este, digamos, en los usos, ¿no? Que tiene esta, esta app, que son, pues, este, o que no se han actualizado, vamos, por eso mismo, alguien se dio cuenta de esto y dice, bueno, la información que tú estás subiendo de tu propia imagen, no se sabe exactamente quién la pueda ver, ni a dónde pueda parar. La política de privacidad de esta aplicación es ya muy antigua, es una, digamos, este, una política que la dejaron por ahí casualmente, en la cual prácticamente ellos pueden hacer lo que quieran con tu imagen. Entonces, importante que tengan en cuenta. La aplicación menciona que no va a compartir ni vender la información recabada a terceras personas, pero no, eso no quiere decir que a sus socios, a los que están dentro de esa aplicación, o a los que publicitan y patrocinan esa aplicación, no los vaya a vender, o sea, vamos, o que no los vaya a utilizar, ¿no? Vamos a decir, no, claramente. Dice, almacena la aplicación, procesa la información en los Estados Unidos y en regiones donde la empresa tiene afiliados y socios. Se sabe que esta aplicación es de origen ruso y, bueno, se recomienda que, pues, bueno, se utilice a sabiendas de que la información, pues, está siendo almacenada y procesada entre los socios de esta aplicación. Así que, pues, bueno, atentos con esa situación. Y así, así están muchas aplicaciones, ¿eh? Que no han actualizado a las políticas que se están exigiendo en en muchos países en estos tiempos. México, por cierto, no es de los más exigentes, pero en la Unión Europea, en Alemania específicamente, y algunos otros países, son mucho más exigentes de cómo manejan la información que adquieren en este tipo de aplicaciones. Una cosa, vamos a, vamos a otra información. Miren, pues, otra situación interesante por ahí, descubrimiento científico, un telescopio de la NASA, habría detectado un disco que aseguran no debería existir cerca de un agujero negro. Ya, bueno, pues, hace poco se reveló la primera imagen de un agujero negro confirmando su existencia, porque al final, pues, para muchos seguía siendo teórico, porque no se había visto, pero ahora mismo, pues, de por sí que ya son extraños los agujeros negros de explicar, de entender, todavía hay muchas dudas de cómo funciona un agujero negro. Se sabe también que existen agujeros blancos, ¿no? Y bueno, el punto es que se encontró un agujero negro que se llama el NGC 3147, ubicado a 130 millones de años luz, imagínense ustedes. Bueno, según la NASA, según lo que detectó el telescopio, encontraron a un lado del agujero negro, un disco, o sea, un disco que no debería existir, del cual han llamado disco de acreción, así le han puesto. Según ellos, aseguran que los agujeros negros de ciertos tipos están hambrientos porque no hay suficiente material, están absorbiendo todo, capturan gravitacionalmente para alimentarlos con regularidad. Este tipo de agujeros genera, generalmente no forma discos de material, pero dicen ellos que este caso es inaudito, es muy desconcertante que haya un disco rodeando un agujero negro, digamos, este, el cual no parece reaccionar, digamos, es un fenómeno astronómico que está a un lado de otro fenómeno astronómico que no debería de existir, digamos, por la cantidad de absorción que tiene este otro, el otro disco, el, digamos, está el agujero negro a un lado, el disco a un lado, no debería estar ahí. Es un disco de material, pero no se sabe por qué no reacciona a este disco, a este agujero negro, ¿no? Dice, es el mismo tipo de disco que vemos en objetos que son mil o incluso diez mil veces más luminosos. Los astrónomos seleccionaron inicialmente esta galaxia para validar los modelos sobre las relaxes activas con baja luminosidad, aquellas con agujeros negros que están hambrientos. ¿Cómo deforma? Pues, según dicen, o ellos predicen más bien, que este disco de acreación, que así es como le llaman, se forma cuando grandes cantidades de gas atrapadas por una fuente de atracción gravitacional de un agujero negro, digamos, emiten mucha luz. Dice, pues también, dice, una vez que se introduce menos material en el disco, se vuelve más débil y cambia la estructura. Las predicciones para esta situación, pues, todavía están siendo estudiadas y no son claras del por qué está sucediendo este fenómeno. Así que, pues, bueno, una cosa curiosa de la cual, pues, dicen ellos que nos dará una, vamos, nos ofrece, nos da una mirada única a los procesos cercanos a un agujero negro. Con esto a lo mejor entendemos un poco más esta situación. Hubble, como quiera, pues, se espera, pueda encontrar de este tipo de fenómenos más adelante en otras galaxias similares, pero mientras tanto, es la primera vez que se observa una situación de este tipo. Vamos a otro tema, vamos a otra situación. Déjenme, pues, este, platicarles, déjenme mostrarles unas imágenes muy interesantes en, pues, el tema del activismo a nivel mundial. Miren esta situación, estas imágenes que ustedes están viendo, es de un grupo llamado Extinction Rebellion. Ellos han llevado un barco al pleno Londres para, pues, hacer conciencia sobre el tema del cambio climático. Según los tribunales de justicia de Londres, han, frente a ellos, se han puesto estos activistas, pues, a protestar, han llevado este barco, y han estado, pues, haciendo algunas actividades en esa región. Ellos están buscando detener, pues, el ecocidio y los problemas ambientales que hay en aquella región. Han dedicado este barco a Poli, y resuena porque en frente de los tribunales, pues, hay, digamos, una gran cantidad de, pues, ahora sí que personas del gobierno del más alto nivel que, pues, estarán observando esta situación. Dice, por ahí, la protesta en Londres se suma a las acciones que han tenido también en estas últimas horas en Cardiff, Glasgow y Bristol. Esto, pues, también para que se pongan medidas más estrictas, más enérgicas ante la situación climática mundial. Y ahí estuvieron dando entrevistas, estuvieron dando, pues, algunos mensajes a la población. Es un, pues, movimiento que busca, insisto, detener todo lo que, todos los excesivos contaminantes que se siguen dejando en el ambiente y que muchos de ellos, pues, podrían evitarse si hubiera regulaciones más fuertes. Cosa que, pues, urge en el planeta, sinceramente. Pero, bueno, pues, ahí están esos activistas luchando por estos asuntos, por estos temas. Mientras tanto, pues, si se fijan, aunque uno esperaría que hubiera mucha participación, si se dan cuenta, pues, hay poca gente. Impresionante, pero, pues, parece ser que de repente estos temas ya no, no llaman tanto la atención, ¿no? Este, bueno, pues, ahí está el punto, amigos y amigas. Hay personas que no solamente están en pro del planeta, sino también se activan, están ahí atentos, haciendo lo suyo. Y, bueno, pues, cada quien, ¿no? Nos corresponde también a participar, al menos desde nuestros, desde nuestras trincheras, desde nuestras casas, desde nuestros trabajos y todo esto. Buenísimo, pues, ¿qué les parece si vamos a otra información? Miren, pues, les comento, les comento algunos puntos que me parecen, pues, importantes antes de irnos a otra situación. Hay, bueno, pues, una actividad interesante en el tema del clima, ¿no? Ya hemos visto recientemente como nos han tocado como que muchas tormentas en la zona de del Pacífico, ¿no? Ahí ha habido por lo menos más actividad, no sé si más tormentas, pero sí, al menos en algunas zonas del Pacífico, un poquito más de actividad en ese sentido. Por eso, pues, quisiera mostrarles el mapa, ¿no? Lo que ha estado sucediendo en estas últimas horas y lo sobre todo lo que va a suceder, ¿no? Lo que viene para mañana. Aparte de la ola de calor que se sigue sugiriendo, pues, estemos atentos. Mañana miércoles diecisiete de julio, mañana miércoles diecisiete de julio, vamos a tener, aparte del calor tremendo, pues, actividad en cuanto a tema de lluvias y en cuanto a tema de tormentas en las zonas de Sonora, que yo creo que va a caer bastante bien debido a los fuertes calores que han estado sucediendo en aquella región. Si se fijan, pues, las tormentas van a ser intensas hacia la zona de aquí, de, bueno, de allá de Sonora, ¿no? Ahí están, ahí está un poquito, un acercamiento hacia esta región entre Chihuahua y Sonora, se van a presentar condiciones, pues, de lluvias muy intensas e incluso tormentas eléctricas cargadas un poco más hacia Chihuahua, pero también les van a estar llegando a la frontera, digamos, con Sonora y Chihuahua, les van a estar llegando, pues, algo de actividad importante. Así que Chihuahua, Sonora, atentos por ahí, también, pues, parte de Sinaloa, parte de Durango, podría traer algunas lluvias a esporádicamente, pues, hacia Texas, hacia Guahuila, Nuevo León, algunas lluvias aisladas, pero muy poco, hacia Guadalajara habrá actividad de posibles lluvias e incluso tormentas, posiblemente, pero más hacia Vallarta, Manzanillo, insisto, las costas del Pacífico que presentarán actividad importante. Ciudad de México, como pueden ver, pues, hay por ahí posibilidades de lluvias importantes para el día miércoles, así que, pues, atentos con esa situación. Igual, pues, bueno, para las zonas de las costas de Guerrero va a haber potencial lluvia, potencial tormenta, pero, insisto, va a haber momentos con sol, sobre todo en las costas, habrá momentos que no llueva, que se podrá disfrutar las playas y toda esta situación. Así que, pues, bueno, ahí está este reporte. Zonas también hacia Campeche, hacia Chiapas, con lluvias, pues, no constantes, pero sí en algún momento. Mérida, Quintana Roo, poca lluvia, poca lluvia, ahí, y bueno, pues, se podrán disfrutar las zonas perfectamente si están acampando o yéndose de vacaciones por aquellos lugares, pues, este, seguramente van a poder disfrutar de un clima estable, ¿no? Sí, como alguna lluviecita por ahí, pero nada, nada muy fuerte. Hacia los Estados Unidos, pues, siguen las lluvias en la zona este, pero ahora en el norte, en el noreste, hacia Nueva York, hacia Pensilvania, Ohio, Nueva York, toda esa zona, pues, tiene lluvias importantes el día de mañana y tormenta muy al norte, en la parte central, pues, sería ahí en Minnesota, ¿no? En Minnesota, posiblemente algo en Dakota del Sur y Wisconsin, se van a seguir presentando, pues, algunas lluvias importantes en esa región. Y bueno, seguimos aquí en windy.com, mostrándoles, pues, un poco la situación de Centroamérica. En Centroamérica se presenta pocas lluvias, pero sí algo en Honduras, como pueden ver, incluso posibles tormentas en Salvador y Guatemala. Nada muy intenso, pero sí actividad importante, posibles tormentas, sobre todo en Tegucigalpa, para el día diecisiete de julio. Nicaragua, Costa Rica, Panamá, tendrán, pues, actividad de esporádica, pero sí algo de actividad en cuanto a lluvias. Si vamos hacia lo que es Colombia, por ejemplo, actividad de lluvias en el Pacífico, en la costa del Pacífico, pero lo demás está relativamente tranquilo. Venezuela, con algunas lluvias puntuales, por momentos, pero nada muy fuerte. Suriname y Guyana, pues, tienen algo de actividad, pero tampoco gran cosa. Y bueno, pues, si seguimos por aquí, Ecuador, por ejemplo, actividad esporádica de lluvias, igual que el norte de Perú, que tiene algo de lluvias, posiblemente hacia el sur, también hasta tormentas podría haber esporádicas en esa región. En Bolivia, pues, se presenta casi nula la actividad de lluvias, un poquito hacia la frontera con Perú, y si lo vemos hacia Paraguay, por ejemplo, Uruguay, norte de Chile y Argentina, no hay actividad importante en cuanto a lluvias. Lo que sí es este temporal que se está dando prácticamente al sur de Santiago y hacia el sur de Chile y parte argentina, se está dando, pues, un temporal y un frente frío importante en esa región. Ahí está, ¿no? Ahí están las temperaturas bajas y también, pues, algo de actividad en cuanto a posible lluvia fría, ¿no? Lluvia fría por esa región. Así que, pues, estaremos atentos a esa situación, amigos. Bueno, seguiremos informándoles a detalle de otros temas. Nos vemos como quiera más tarde, por ahí de la noche, en una transmisión en vivo que me dará mucho gusto poder saludarles y, bueno, estar comentando y platicando de algunos datos que van sucediendo durante el día. Nada más, déjenme decirles por ahí de un tema que me parece importante que se ha actualizado en este momento. Miren, pues, se acaba de actualizar por parte de la actividad de Popocatépetl en las últimas 24 horas. Así que, pues, de una vez les paso la información. Miren ustedes la actividad. doscientos treinta y seis minutos de exhalación, trescientos nueve minutos de tremor, dos sismos volcatectónicos, tres explosiones moderadas y una explosión menor. Esto, pues, bueno, en las últimas veinticuatro horas. Así que, pues, bueno, actividad hay. O sea, eso sí, no puede este negarse. Y les retuiteo por ahí, les retuiteo el mensaje de la Senapred para que lo vean, si es que no les ha llegado. Y, bueno, pues, estaremos aquí atentos a a la actividad del Popo y de, pues, bueno, cualquier fenómeno importante en el planeta, ¿no? Eso definitivamente. Les mando un fuerte saludo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estaremos informando de otras situaciones más adelante. Muchísimas gracias por compartir a Pepe en vivo, por compartir este canal, este videoblog informativo, pues, bueno, este, ahora sí que ha ido creciendo gracias a ustedes. Ya superamos los ciento cuarenta mil suscriptores y, bueno, pues, ojalá que sigamos creciendo bastante. Nuestras redes sociales también, pues, ahí la llevan, ahí van poco a poco y gracias también, pues, a ustedes en Twitter, en Instagram, en Facebook, en Telegram, ahí estamos conectados. Un abrazo, que estén muy bien, los veo más adelante. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!